Además de unos 8.000 kilómetros, españoles y colombianos estamos separados por costumbres, expresiones o palabras que suenan igual pero que tienen distinto significado. Hoy en Acteralista te contamos las cosas que un español jamás debería hacer en Colombia. ¡Empezamos! Puede que para un español sea súper normal dar dos besos a otra persona para presentarse o saludar, pero si estás en Colombia, echa el freno que la cosa cambia. Aquí lo común es saludar con un solo beso, siempre que ya haya cierta confianza. Así que mucho cuidado, no serías el primer español que le va a plantar dos besos a una desconocida y le hacen la cobra o directamente se mete en un lío. Es más, si no os conocéis de nada no te la juegues y mejor ofrécele una mano con la mejor de tus sonrisas. Merecida o no, los españoles tenemos fama de ser un poco gritones cuando hablamos. En los bares, en los restaurantes, en el vagón del metro, mientras vemos el fútbol en la tele. Nosotros sabemos que no tiene necesariamente que ver con que estemos cabreados, pero lo cierto es que esto puede ser molesto en otros países. Y teniendo en cuenta que en Colombia el acento madrileño, castellano o vasco tiene una sonoridad demasiado seca y cortante, ya te digo yo que elevar el tono como si estuvieras en una citerería asturiana no es la forma más rápida para hacer amigos. También se acabó eso de entrar a un restaurante bogotano a las 3 de la tarde, pedir un menú del día y esperar a salir con el estómago lleno una hora después. Porque si en la rutina española lo más normal del mundo es almorzar entre las 2 y las 3 y media, para los colombianos lo lógico es hacerlo entre las 12 y media y la 1 y media. Y claro, esta diferencia también se nota en la cena. Mientras que los españoles se cenan una buena tortilla de patatas a eso de las 9, los colombianos darían buena cuenta de unas arepas antes de las 8. De hecho, para ser correctos, en Colombia no se usa la palabra cena. Aquí primero se desayuna, luego se almuerza y por último se come. De la misma forma, lo único que va a conseguir un español que pida una caña en un bar de, por ejemplo, Mucaramanga, es un momento incómodo. Nada de ese pequeño vaso de cerveza de barril que te pondrían con total naturalidad en un bar español. Esta situación es tan fácil de solucionar como acercarte al camarero y pedirle una pola. Así seguro que no le vas a dejar flipando. O para que nos entiendan nuestros amigos colombianos, no le dejarás alucinado. El verbo regalar puede suponer la fina línea que te separa de ser un agradable turista español de un sinvergüenza que se quiere ir sin pagar. Pon que vas a una cafetería en Medellín y dices, ¿me regalas un café? Porque solo has escuchado a otro cliente. Por mucho que en España este verbo se refiera exclusivamente a dar algo gratis, lo siento, pero aquí esta expresión se usa para pedir algo con amabilidad. Vamos, que te va a tocar sacar la cartera y pagar igualmente. A nosotros también nos flipa ver a Pablo Escobar dando a escoger entre plata o plomo en la serie Narcos. Pero créenos, una de las peores formas de integrarte en el país cafetero es ir soltando clichés a diestro siniestro y menos si tienen que ver con el narcotráfico. Para muchos colombianos, Escobar y el narcotráfico es uno de los episodios más negros de la historia de su país. Mejor recordarles que García Márquez es premio Nobel, ¿no? Además de referirse al animal de las dos jorobas, en España es de lo más habitual usar la palabra camello para hablar de un traficante de drogas callejero. Por ejemplo, si en Madrid le cuentas a tus amigos que sospechas que tu vecino es un camello, todo el mundo se pondrá muy serio por la gravedad del asunto. Pero contar esto mismo en Colombia dividirá al grupo en dos, los que se reirán sin pudor y los que te mirarán con cara rara. Los primeros pensarán que tu vecino es el conocido animal de Medio Oriente y los segundos asociarán esa palabra a su uso popular, el trabajo. Vamos, que si un colombiano te dice que le acaban de echar del camello, mi consejo es que no te reas. El transporte público es otro de los quebraderos de cabeza que tienen los ingenuos turistas españoles que visitan Colombia. Sí, ya sabemos que en tu ciudad de España estás acostumbrado a tomar autobuses que paran en una estación determinada a unas horas concretas del día. El problema es que en Colombia esto es un pelín más libre. Aunque en los sistemas articulados de las grandes ciudades ya se han implantado horarios y paradas fijas, en muchos otros autobuses no hay paradas concretas y puedes tomarlo en cualquier parte de la calle. Solo hay que esperar a que pase y hacerle una señal. La vida cotidiana española está bien cargada de olas y saludos varios por todas partes. Hola cuando te encuentras a un vecino. ¿Qué tal cuando entras en un ascensor? Buenas al conductor del autobús. Para nosotros es una mezcla entre educación y hábito, pero en el resto del mundo, Colombia incluido, la gente no se toma tantas confianzas. No te estamos diciendo que no saludes, pero te sugerimos que para evitar miradas perplejas te reserves tus olas solo para aquellas personas más cercanas. Y si a todo esto le sumas el archiconocido doble sentido del verbo coger, ya tendrás todas las claves para que ese maravilloso viaje por el país de García Márquez no se convierta en una colección de momentos incómodos.